Hijo de su, ojalá no nos hayamos perdido del de Rain, pero bueno. Quedo ahí con el Octo Slash porque tiene mucho lag si lo fallas. Si contra un personaje contra un Sonic no quieres tener opciones leyendas. O fallarlas, pues. Serían de fail para mantenerlo a raya ahí, veamos si logra quitarle la primera stock así. Pensé que se venía un downer, pero hay que tener cuidado con ese trampalín porque te puede quitar la stock muy early. Octo Slash no va a ser suficiente para matar. Sonic con Rage al máximo. Esa explosioncita, Chaos no pudo evitarla. Al parecer no tiene salto, pero no importa, Borka tiene mucha ventaja ahora mismo. Solo tiene que relajarse y castigar a Madakira por esas opciones que no debería tirar. Cuidado ahí con ese upper. Y excelente Bakker. Cualquier buen movimiento podría acabar con su vida. El down smash de alguna forma no conectó. Cuidado ahí porque Sephiroth con Rage y con Ala sigue siendo muy peligroso. No queremos perder una stock early. Excelente puño gigante para castigar esa versión. Mucha ventaja de parte de Chaos. Veamos que puede hacer Madakira para remontar un poco esta situación. Uy, es Up Smash no conectando el Hamster Azul, escabulléndose por debajo de la hitbox. 55% en Sonic, muy buen recovery. Madakira no se lo esperaba. Tenemos el Ala en línea. Podría venirse un comeback si es que Chaos no se quiere ir con dos stocks. Porcentaje mágico. Uy, muy buen Up Smash, pero no va a ser suficiente. Madakira necesita meterle más daño o concretar un golpe muy sólido, un Rit muy especial. Ese counter conectando muy apenas, Chaos se quiso escabullir por debajo del counter y agarrar a Madakira. Demasiado temprano ese downer. No va a conectar. 133 en el Hamster. Muy buen parry, pero no va a salir de nada. Muy buen piquete. Veamos si esto le basta para recuperar la ventaja. Muy buen Bakir. Bien conectado. Madakira tiene una oportunidad para hacer el comeback y no debe desaprovecharla. Cuidado con ese trampolín. Guardando muy bien sus altos para volver por arriba. Pero Chaos sigue manteniendo un dominio completo de todo el stage. Fair no conecta por muy poco. Va a ir pegando con los Output, pero ahora sí tenemos la SwissFod y Chaos se lleva el primer juego. Veamos, veamos qué counter fix hay. Nos vemos counter fix. Nos vemos tranquilos. ¡No te hagaslo! Cambio, te hegaslo, le hegaslo! ¿Qué te gusta? ¿A veres pues? ¿Sabes moverle, va? Si comentario, vea. ¡Si! A ver, le voy a decir un trinchito. A ver, ¿sabes moverle? Hola amigos, amigas, aquí está Reina de chingándome el alma, pero estamos comentando aquí que son estas Reina, que son, Lucer Semis, aunque no sé si está actualizado Ok, Lucer Semis, vamos K-O's contra Mad Akira, según yo, si es Mad Akira Sí, Mad Akira, vamos Se nota que eres nuevo, ¿verdad mi Reina? Simón Pero igualito múedale al stream porque no le sé muy bien No, pues es que a este no le sé en específico, pero bueno, 1-0 favor, K-O's 98, 61, 3 vidas cada uno, K-O's está jugando muy bien, 111%, el Lopi se fue para abajo, se suicida, se fit Muy mal, de cuarto de Mad Akira, un poquito abriendo el nota de nuevo, Sonic que ventaja muy peligroso, mi querido Gideon, porque el Sonic se dañó muy rápido Muy, muy rápido, así es, el B normal, trata de hacer el counter, lo conecta al último punto, pero todos modos no le hacen nada, 2%, nada que ver Aquí, nada que ver por allá, Sonic corriendo, agarrando, tratando de agarrar al neutral al Down B y tratando de castigarse Ese Opper, los Japs, pero te hace el grab, pero no lo consigue, tratando de buscar a la plataforma, tampoco hace el follow up, pero de todos modos K-O's está acomodándose de una manera increíble Ese Opper al follow up estuvo muy bueno, lo busca el fail, pero no lo encuentra el backer para quitarse en situación de ledge, pero tampoco Mad Akira, no le dio, muy bueno de todos modos acomodándolo fuera del stage para hacer el fail Y lo termina, apenas con la primera vida de K-O's, pero K-O's, uy, tratando de hacer el up be cargado, así, de aquí soy igual y te pego igual y no, pero el fail No, el trampolín tratando de quitarle el stage, no, alcanza el counter, a pegarle con el backer en último frame, le pegó Mira, mis tenis son adidas, son mans, tú dime, pero te vas para afuera El neutral con una vida de ventaja, aquí K-O's, pero todo se va para abajo, tratando de hacer el downer, pero no consigue nada El dash attack, apenas el side B para regresarse aquí, tratando de hacer el side B también, para tratar de hacer unas bolitas acá del mal, oscuras, para subirle daño Pero no lo alcanza el upper, K-O's aquí tratando de agarrar todo el neutral, no se le va a acercar, porque no necesita acercársele, tiene una vida de ventaja Pero todos vamos aquí, K-O's, muy buena conversión ahí en la plataforma, ya le sacó la alita, apenas el 50% a Zephyrote, el backer no lo consigue, el ney El normal, el Fero otra vez tratando de hacer el up be, pero lo va a castigar, claro que sí, ahí en la plataforma Le está dando mucha agarrilla a Zephyr, pero no está consiguiendo nada, muy buena, lo va a cargar, no lo va a cargar, pinta Pero bueno, el K-O's aquí de todos modos con mucha ventaja, 90% dos días El ney tratando de hacer algo, aquí K-O's, tratando de meter las manos, pero no puede hacerlo El trampalín, el backer, no hace nada, no carga tampoco el up be, tratando de buscar con el down be No, da el tipper ese fair, ese Ftile, perdón Tratando de buscarlo aquí enfrente con el fair, pero el fair le gana de Zephyrote Aquí era tratando de buscarlo con, no, el upper no consigue nada, porque estaba del otro lado El ney, se va para el otro lado, el algram, lo va a mandar para arriba No, claro que no, de para atrás, no se iba, de todos modos, ahora sí no se cumplió el commentary scores No, no conecta a ese backer, pero el fair lo va a castigar tratando de hacer el up beat Y le da con el up beat, termina con la última mía Además aquí era con dos días de ventaja, K-O's, muy buena, muy buena parte de K-O's Parece ser mal macho para Zephyrote, no tiene como pegarle Parece ser mal macho, ¿dónde se le mueve al score? ¿Se pica acá? Ah, ok, no había visto dónde estaba él Muy bien, 2-0, por K-O's, una más y se la lleva a Luzer Semi y se va directamente a Luzers Finals Nos vamos otra vez a lo que viene siendo Smashville, pero que no es Smashville Lo Bastion, así es Cambio de parte de MAD Aquí era con Zephyrote, con la Inkling, que al parecer le está yendo bien Pero apenas acabamos, tenemos 10 segundos apenas de partida Así que vamos a ver cómo se desarrolla un cambio aquí muy importante Hace el dodge, pero de todos modos no se preocupa por qué Sonic regresa a las profundidades del infierno No le importa nada aquí aplicando el rollo de pintura cómics Pero no consigue la conversión, todos modos 80%, le necesita agarrar el neutral otra vez K-O's Bastante mejor para ver que en las partidas pasadas Que en la partida pasada, la verdad, sí, aquí el side B, el B normal lo pega Va a buscar la plataforma, no consigue nada, todos modos más de gira Consigue el neutral otra vez el side B para sacarse de una situación en la que K-O's puede llegar a A que le suba un más porcentaje, pero muy buena parte de K-O's esperándolo 90% ya le está superando, ya le superan el porcentaje Lo vi tratando, yo sé que tenía la intención de tirar el backer, pero mejor decidió irse directamente a la plataforma Ahí sí buscó el backer, buscar el let's match en la plataforma, pero no consigue nada Y Madakira con el backer, va a sacar fuera el stage con el pincel completamente cargado Pero no lo consigue, muy buen parry por parte de Madakira adentro de la plaza forma Y el backer ¿El role? ¡El role con makes! Con pintura magenta, como no, vámonos para arriba ¿Qué gana el side B solo o lo tiene? No, yo creo que chocan, depende, depende en qué frame lo tienen Pero en dado caso, uy, muy buena por parte de K-O's el F-Smash No tengo nada que perder, dice K-O's el que tenga miedo a morir que no nazca Me mandó a decir, muy buena conversión con el Nair Muy bien, tratando de frenar aquí el side B con la pinturita Muy buena por parte de Madakira, acá vamos buscando en la esquina Sube todos modos el B normal, muy buen parry, el jab único para bajarlo Pero todos modos no va a causar nada, o la bomba para causar el edge trap Pero no consigue nada, el rollo, el rollo de pintura como ex Pero no consigue nada, tiene muy poquito porcentaje Le vamos a darle el fair, muy buena conversión por parte de K-O's con ese fair Tratando de meter el B normal, lo mete el backer No consigue nada, pero el doble, claro que sí Regresa de las profundidades del infierno Sonic lo va a buscar hasta donde vives, hasta donde vivas Ya déjalo, ya está muerto Casper De todos modos se va a defender el quiero con estos jabs Ya lo tiene lleno de pintura Y no trajo ropa nueva, Sonic para cambiarse Pero de todos modos doble, va a querer, lo trata de ser el fair Pero no consigue nada, el backer también Yo tengo backer, mi hijo, como chingados, no Entonces va el side B, el down B, perdón El B normal, pero no consigue nada Va a estar, cae con mucho landing lag El jab, y tratando de buscar el rollo de pintura otra vez Pero no consigue nada, el B normal Va a tratar de buscar el backer, no lo consigue el trampelí Pero de todos modos, Maquiera trata de regresar al juego No trata de buscar el up smash, pero Cas lo cancela con ese dash Con esos jabs, perdón El B normal está causándole muchos problemas a Mattagier en este momento Tratarse el grab, no consigue nada Lo castiga, causa el upper El backer no consigue, no lo consigue Tratando de buscar el pincelazo de pintura Muy buen upper por parte de Magira 119%, todavía puede recuperarse Si le da todo el pinturazo, pero de todos modos vamos a ver el fail Caos va a estarse cuidando Vamos a regresar aquí al stage A juego no trata, tratando de buscar los updills No consigue nada El escudo, aquí Maquiera muy paciente El trampelí lo va a quitarse de una situación muy buena Que el rollo como espero es muy arriesgado en estos puntos Porque tiene mucho porcentaje Aquí el roll no lo consigue conectar Muy paciente tiene que ser, Maquiera Aquí el juego no trata, lo recuperamos muy buen parry Pero no va a conseguir castigar absolutamente nada Porque es un extra de stage a stage En cuanto parpadea, ya está del otro lado Tratando de buscar el trampolín Pero no lo consigue Uy, lo frenan con esos jabs Muy buen parry, pero el trampolín para sacarse de la situación De todos modos lo busca el fail Desde el otro lado del stage Se va en 123-0 Favor Caos, muchas gracias Caos por darnos estos espectáculos Excelentes Claro que sí Como chingados, no, ¿verdad? A ver, ¿a quién nos van a traer? ¿Quién está en los Cercé Finals? Yona, Kau ¿Quién sacó a Yona a los Cercé? Sí